Es comprensible que las madres que pasan tantas emociones y tantos cambios, es comprensible que también estén confundidas cuando nacimos. Intenta ponerse en los zapatos de tu mamá y comprender todo lo que ha dejado. No vas más, entre comillas, no puedo más ir de fiesta, no puedo ir y volver como quiera, cuando quiera. Ya dejo de comer unas cosas como otras. Hay un montón de compromisos que una mujer asume cuando acepta ser una madre, transformarse en una madre. Y nadie nace sabiéndolo hacer. Es un aprendizaje y claro, dentro de cada historia, de cada linaje, hay experiencias clave que nosotros, puede que nunca podamos acceder la información, la historia, pero sí, toda esta información está aquí en mí, de mi familia. Un trauma o incluso muerte, muerte, porque antes esto pasaba. Pero si piensas dos, tres generaciones, era común. Hasta era una cosa corriente que una mujer perdiera la vida, se muriera literalmente para que alguien naciera. Imagínate lo culpable que se siente alguien de esto. Un niño o una niña que vive con... Así que... Es un tema profundo. Es importante que entremos ahí. Es importante que nos demos cuenta. Es importante que entremos ahí. No importa lo que ha hecho tu mamá después. Ha hecho lo que pudo, lo posible. Pero ha hecho mucho ya. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio con... Hay muchas mujeres que tienen un rechazo por su madre muy profundo. He trabajado con algunas de ellas. Yo les pido que me hagan una lista, un listado, con todas las expectativas que tenían de sus madres que no fueron correspondidas. Las dejo hacer. Y luego, yo enseño un listado de todas las cosas que, por cierto, esta madre ha hecho por ellas. Desde asumir el embarazo, comer esto o no comer aquello, hacer esto o no. Luego, darte de mamar, limpiarte, ducharse, ducharte, vestirte... Esto es una lista enorme. Y esto, por primera vez, veo algunas personas darse cuenta de todo lo que mamá, con todos sus defectos, ha hecho. Bueno, ya está. Sí, entender que a veces las madres, pues incluso, incluso, han podido no poder. Y entonces han tenido que dejar a sus hijos en brazos de alguien. Y otro detalle. Y otro detalle. Quien no recibe, no sabe dar. Yo he tenido una madre que no ha recibido mucho. ¿Cómo podría darme mucho si no me conoce lo que es esto? No tiene, no sabe lo que es. No se da lo que no se tiene. Ha venido de una madre que tampoco ha recibido mucho. Así que, ¿cómo puedo exigirle saber algo que no ha experienciado? No tiene. No hay. Esto es muy duro, muy común. Por eso es importante ese punto de no juicio, ¿no? De acercarse a la madre, de acercarse a la vida sin juicio. Y poder ver, poder permitir, como hemos dicho desde el principio, con este café sin juicio, sin expectativas, nada. Ver una imagen de mamá, una imagen de lo femenino, con otra mirada. Porque si no, si yo vengo, es como en cualquier mediación. Si yo vengo aquí a hablar con alguien con quien tengo un conflicto armado, con quien sufro, con quien han pasado algo, con quien tal. Pero yo ya vengo preparado con mi batalla, mi listado y mis bombas. Es imposible que yo permita. Porque yo en mi juicio ya no va a permitir al otro que me muestre su mapa real. Yo tengo mi mapa y en mi mapa yo creo que las cosas fueron así. Como hijos tenemos un mapa de mamá. Pero ese mapa no es mamá. Primer punto. Tengo que reconocer que eso no es mamá. Porque mi madre ya estaba antes de que yo naciera. Mi madre, cuando yo nací, tenía 36 años. Entonces, hay 36 años que no conozco a mi madre. Y yo veo a la madre de mi hermana mayor y a mi madre y digo, no son la misma. Y sí, es la misma. Pero no es la misma edad. No es el mismo momento. No es la misma historia. Cada uno, ¿eh? Entonces, cuando tú vas al encuentro de este café con la sombra. Abierto. A ver qué veo de lo femenino de mi clan que hasta ahora no he visto. Entonces se produce el milagro. Porque la imagen empieza a salir de ahí abajo, ¿eh? Empiezan a salir cosas. Es una foto que se va ampliando un zoom. Y entonces veo que mi madre detrás de ella, justo, 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 hay una madre. Y no solo veo la madre, sino veo cómo era madre mi abuela. Veo su historia, su contexto. Es que no me puedo dejar fuera el contexto. No puedo dejar fuera la vibración de aquella época. No puedo dejar fuera la frecuencia vibratoria. Que vivieron una guerra, una posguerra, hambre, precariedad. No puedo dejar esto fuera. No puedo dejar fuera a mis bisabuelos, tampoco. Ni a mis tatarabuelos, aunque no los conozca. Porque todo eso es este tejido. Esta tela que soy yo tiene muchos hilos. Y todos estos hilos son de ellos. ¿Cómo voy a decirle a mi madre, yo soy mejor que tú? Yo lo hago mejor que tú. Entonces, me voy a mirar este hilo que tengo yo heredado de ella. Y como que no puede ser. Hay algo aquí que no cuadra. Entonces, ¿ese hilo te lo has dado tú solo? ¿O te lo he dado yo? ¿Te has dado tú la vida a ti mismo? No. Lo que tenemos, lo tenemos gratis al precio que les costó a ellos. Cuando ampliamos esto, ahí empieza a moverse en el alma familiar algo. Y entonces permitimos que haya un proceso de reconciliación interna. Entonces, la imagen que yo tenía de mamá, de niño, chiquitín, enfadado. ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué no me hiciste esto? ¿Por qué no me quisiste esto? ¿Por qué no me quisiste como yo quería? ¿Por qué tenías que haber sido esto? Quizá nuestra madre no fuera lo funcional que se espera socialmente o como hijo. Pero lo que me ha dado mi madre no me lo puede dar nadie. Es la vida. Eso no, es que no hay comparación. Nada. Y si no me dio nada más, y si no me dio nada más, ya está bien. De hecho, tú sabes, porque lo hemos ido hablando, que se va a cortar ahora mismo, ¿eh? Que en el proceso de individuación hay una frase adulta reparadora que dice, ahora ya me encargo yo. Vamos a enganchar en un minuto, ¿vale? Muy bien, pues volvemos y aquí estamos para seguir. Adelante, Nacho, tienes la palabra. Es que no... ¿Puedes dejar de grabar? Es que no sabía que me ibas a dar y no... Adelante, pues. Bueno, después de escuchar todo esto, yo estoy ahora mismo en el momento en que veo que esos patrones familiares que vienen de diferentes lugares que tengo en este momento, yo necesito, digamos, solucionar esa relación con mi progenitora, ¿no? Con mi madre. O sea, y veo que está ocurriendo. Me está despertando un agradecimiento hacia el haberme engendrado y lo que me ha dado. Entonces, el haberme estado a mi lado cuando yo me sentía vulnerable en los estudios, en muchos momentos de mi historia, el haber elegido ser madre en vez de dedicarse a nivel profesional. Entonces, he sido elegido en muchos momentos. Entonces, el ser consciente de eso me está generando un agradecimiento hacia ella. Y veo que el proceso que yo haga es lo que me permite, si yo recibo eso, podré acompañar a personas que tengo a mi alrededor que tienen dificultades con sus ascendentes femeninos. O sea, solo yo haciendo ese camino podré facilitar que ellas también lo hagan. Y lo necesito, porque como yo soy padre, estoy generando un nuevo sistema, mi pareja también. Es decir, tenemos que estar libres para dedicarnos a nuestras hijas. Y si no, me genera dolor de lo que puedo dejar de aportar a mis hijas por no hacer este proceso. Entonces, quiero hacer un proceso de poderle dar a mis hijas lo mejor de mí. Me encantaría oír a mi padre diciendo lo mismo en algún momento. Muchas gracias. Me emocionaste. Es como si hubiera oído a mi padre diciendo estas palabras. Pues sí. Permite, Nacho, permite el momento, no tengas... De hecho, esto me lleva a otro sitio, ¿no? Que también sería la parte masculina. La parte masculina que he recibido por mis padres y mi parte masculina, creo que también es otra parte que tengo. Y me ayudaba lo que decía, ¿no? Yo no soy mejor que mis progenitores masculinos. Y agradezco lo recibido. Agradezco lo recibido. Pero mis hijas necesitan otro tipo de paternidad. Especialmente mi hija mayor necesita otro tipo de paternidad que yo estoy, que necesito desarrollar. Y que es, no sé, otro tipo de paternidad. Menos autoritaria, menos otro, que es la que... Entonces, también aprovecho para decir, honro mi error. Bendito error que está despertando en mí más ilusión por ser mejor, ¿no? Entonces, porque soy un privilegiado de tener esta revelación. Hay muchos padres que morirán sin tener esta revelación. Entonces, quiero inaugurar otro tipo de paternidad en mí. Entonces, esto es lo que me lleva. ¡Gracias! ¡Grante, grande, grande, grande. ¡Muy bien! Deja que el movimiento siga y que es, sin contención y sin nada que permitir, ¿eh? Porque ahí es donde está justo, ahí estamos en el Hades. Ahí estamos en el encuentro con la muerte y la transformación de algo que en ti está desprendiéndose y surgiendo nuevo. ¿Vale, Nacho? Yo el otro día dije como las serpientes que pierden una piel o como la ave fénix que muere y resurge de sus cenizas. Estos son procesos naturales del alma y que tenemos que incorporar sin miedo. Yo muero a una forma porque nazco de otra mejor. Entonces tu paternidad en este momento está desprendiéndose de una coraza y le estás dando lugar a tu esencia de la paternidad. Fíjate en este punto, Nacho. Lo que llevamos como coraza es defensa. Nuestros padres si nos gritaron, si nos hablaron a veces autoritariamente, si fueron demasiado, fue por miedo. No por maldad, nunca. El miedo lleva a una persona a... ¡No, toques eso! ¡Ten cuidado! Y entonces el niño lo percibe como un acto violento. Pero la energía que hay en un padre es miedo. Y eso nos ha configurado una careta con la que hemos ido por la vida. Hasta que hay un punto, un tránsito, un encuentro, un zaska que rompe. Ojalá y no fuéramos tan duros de mollera que nos costara tanto desprendernos de esa careta. Pero no pasa nada. ¿Ha sido ahora? Amén. Bendigo este momento en el que ha caído una estructura de mi personalidad que ya no me es útil. Entiendo que en tu ser está naciendo ese deseo de ser mejor padre, pero sin exigencia, Nacho. No lo hagas porque tus hijas te necesitan. No. Es un proceso natural que se da en ti porque ha llegado el momento. La manzana cuando llega el momento cae. No se puede forzar. Y no cae porque hay este Newton abajo esperando que caiga con la mano abierta. Cae porque tiene que caer. Porque la ley de la gravedad hace que en ese segundo y no en otro. Tú estás cayendo ahora mismo por tu propio peso. Está cayendo esa nueva. ¡Pum! Pero no es una exigencia. Es un paso. Es una evolución. Es un dinamismo que la vida lleva. Bendice. Bendice. Como estás haciendo ese error, bendícelo. Porque es que la vida de los seres humanos, Nacho, es así. Eso lo dice Alejandro Lodi. Es verdad. Nuestra vida es un cúmulo de errores. Somos error. No somos perfectos. Somos errores que han permitido que nosotros saquemos toda la creatividad y toda la potencia que llevamos dentro. Errores. Errores que se han corregido constantemente. Constantemente. Y esto nos cuesta porque no nos han educado a honrar el error. Entonces, no pasa nada. Es perfecto. Ha sido hoy porque es perfectamente hoy. Luego miraremos la luna y verás cómo está en el sitio clave. Se lo voy a decir ya mismo. Luz, si quieres seguir diciendo tú algo mientras yo voy buscando. Sí, quiero puntuar una cosa. Sí. Estábamos hablando del femenino, de la madre, de todo esto. Y siempre que un hombre puede integrar su femenino, su aspecto femenino, él puede sentir y al mismo tiempo contener lo que está al de alrededor. Y esto ha pasado aquí, en este momento, de alguna manera, cuando tú dijiste que necesitas una nueva paternidad, ser un padre de otra manera. Es decir, has entrado en contacto con tus emociones, tu parte femenina, de todo lo que estábamos hablando ya, y desde ahí has tomado una decisión. Esto fue precioso, no has mostrado en vivo, en directo, como cada vez que aceptamos nuestras emociones, que estamos receptivos y tomamos una decisión, desde ahí la potencia que tiene esta decisión. Y has dicho de una manera tan potente la frase que has dicho, estoy inaugurando una paternidad nueva que es necesaria. Y no estás hablando solo de tu hija, de tus hijas, está hablando también de ti, estás inaugurando una nueva forma de ser masculino, integrando tu femenino al mismo tiempo. ¿Te das cuenta de esto? Sí. Es precioso, gracias. Eso Yang Jung nos lo propone siempre en este proceso de individuación cuando dice, la primera capa es la polaridad de lo masculino y lo femenino. Entonces, claro, cuando esto se integra, soy un individuo más autónomo ya de esa matriz de la que vengo. Esa matriz la honro, pero yo necesito desprenderme para hacer mi camino de individuación. Entonces, eso es lo que tú estás haciendo, tú estás reconociendo que en ti están ambas polaridades y están reconciliándose, es tu casa cáncer, tus emociones, tu luna. Lo integras, no está excluido por ser masculino, que es uno de los errores de esta cultura. Rechazar lo masculino, rechaza lo emocional por femenino, cuando no es verdad. Lo emocional es de todos, hasta de los animales, de todos en este planeta, en este sistema. Entonces, cuando uno integra esto, primera capa, empieza a ser un individuo más completo. Estoy viendo que en mi árbol yo he recibido unas energías donde parte de lo femenino era excluido como conflictivo. Cuando yo puedo mirar esto de otra manera y lo incluyo, lo masculino también se mueve porque es la polaridad. Es que van de la mano. Como nosotros nos hemos empeñado en fragmentar las cosas, lo masculino, lo femenino, Tarzán, Jane, todo separado y además muy dual. Lo macho muy macho, la hembra muy macho. No, no, espera. Cuando soy capaz de reconocer que ambos polos están unidos. Si me voy a un extremo, estoy excluyendo el otro. Entonces, cuando se nivelan y se integran y se permiten y se incluyen, entonces hay equilibrio en mí. Y eso es más yo. El primer paso de individuación. Pues, súper bien, ¿no? Sí. Está me dando un trabajazo hoy, ¿eh? Uf, mira, esto me está llevando a un sitio, ¿no? A ver si lo comento. Vamos. De hecho, a nivel profesional, mi ascendente, a nivel de, digamos, mi jefe, ¿no? Entonces, el... No, es tu ascendente, es tu jefe. Es mi jefe, sí. Mira, simbólicamente... Puede ser tu padre. Pero de verdad, solo tu jefe, acuérdate. Sí, es mi jefe, ¿no? Pero bueno, aparte de lo que yo estoy brillando y que me está yendo muy bien a nivel profesional, creo que sí que es esa integración entre lo femenino y lo masculino. Entonces, que esa integración creo que es causante de la conexión emocional con mis clientes, el acompañar, digamos, las emociones que les genera, el estar al servicio y tal. Yo creo que es una cosa que me está haciendo brillar y en el caso de mi jefe, él considera, digamos, que el vivir... Que yo vivo demasiado las cosas. O sea, la cultura en la que él ha vivido es como que tiene que ser la parte dura solo, ¿no? La parte paternal. Y entonces, y a mí me cuesta mucho relacionarme con él. El sentido de autoridad me cuesta mucho. También tiene que ver con la relación que tengo con mi padre, el sentido de autoridad, ¿no? Entonces, a mí siempre relacionarme con todo lo que es autoridad siempre he tenido una gran dificultad, ¿no? Las autoritas, ¿no? Entonces, pero es curioso que cuando he tenido resultados, cuando él, digamos, se queja, dice, es que tú vives las cosas muy emocional. Pero después, cuando él no ha tenido, digamos, que no ha sabido cómo hacer, ¿ha recurrido a mí para que yo le ayude con un comercial que no sabe cómo hacer? Porque está en un plan que no sabe, se siente invulnerable. Y ha visto que yo he hablado con él y ha cambiado su actitud totalmente. Es decir, y creo que tiene que ver con el tema de integrar lo masculino y lo femenino. Muy bien. Entonces, bueno, no sé si esto... Sí, sí, sí. Va todo junto y no podemos olvidar lo que estas polaridades están en el mismo lugar. Entonces, si lo masculino ha estado excluido de mi sistema o si lo femenino ha estado excluido de mi sistema, hay un desequilibrio por un lado y por el otro. Entonces, cuando se incluyen ambos se igualan y entonces hay equilibrio y armonía. Pero si se ha excluido lo masculino o se ha excluido lo femenino, ambas partes están mal. Inevitablemente. Si en tu árbol ha habido, en tus ascendentes, una no valoración, una exclusión de lo femenino, de una manera sistemática, lo masculino está desordenado. Y entonces tú también en ti sientes que eso está desordenado. Porque vengo de esa frecuencia. La percibo. Y como el alma conoce el camino, te va avisando y te va diciendo, esto no está bien. Y tú pues haces lo que puedes a lo largo de la vida hasta que llega un momento que ves más y dices, ahora estoy entendiendo, muy bien, y ahora voy integrando. Entonces, claro, se integra lo femenino, lo masculino se ordena. Y entonces, la autoridad para mí, en este proceso de individuación y de desparentalización, ya no me relaciono con la autoridad de la misma manera. Saturno ha dado su primera vuelta, o incluso su segunda, en mi caso la segunda está en ello. La tuya es la primera. Y en esa primera vuelta, tú ya has descubierto que necesitas relacionarte con la autoridad desde otro lugar que no sea el miedo. Y se empieza a ordenar la masculinidad en ese sentido. El padre interno que yo llevo dentro también está cambiando. Entonces, cuando eso aparece fuera, como mi jefe, como cualquier persona que tenga brillo de autoridad, yo ya lo percibo desde otro lugar. Ya no lo percibes como cuando tenías 16 años y rechazabas toda figura de autoridad. O cuando tú sentías que había un dolor hacia la autoridad, porque tú ya estás equilibrando y armonizando esa vibración en ti. O sea, eso es la plenitud. Cuando estamos completos, cuando lo masculino y lo femenino está armónico, cuando la autoridad y lo emocional están armónicos, cuando luna y Saturno están armónicos, cuando lo yin y el yang, entonces siento más plenitud. No sé si esto te da... Esto, mira, me está llevando al tema otra vez laboral, ¿no? Es decir, yo estoy sintiendo... Todo también ha empezado con el tema de encontrar nuestro para qué, ¿no? Nuestro para qué en este mundo, ¿no? Entonces, y mi para qué en un momento de revelación fue de que en esta sociedad te hacen falta empresas que en el que ofrezcan cosas donde todos ganen. No es simplemente generar unos que tienen abundancia frente a otros que no, ¿no? Entonces, donde haya... Donde sean relaciones entre personas, ¿no? Entonces, y donde hay un crecimiento y una evolución y hay un servicio donde las empresas son servicio, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Bueno, no... Entonces, la empresa en la que yo estoy entendí que era la empresa donde yo tenía que estar porque se daban el calvo de cultivo adecuado para que mi empresa sea una célula viva, viva, que muestre un camino de cómo se pueden hacer negocios, cómo se pueda generar economía, de una manera donde sea un win-to-win, donde todos ganen, ¿no? Y eso es posible. Se pueden conseguir muchas cosas éticamente, honestamente, y todo se puede... Y donde se compagine tiene que ver con lo masculino y lo femenino. Fíjate que estos últimos días, claro, nuestros jefes no han hecho un ERTE, han preferido tener a todo el personal y todo esto. Pues, al final, una persona se movió y dice, oye, Nacho, ¿por qué no hacemos un agradecimiento hacia los propietarios de la empresa y que son ahí? Y yo me dije que me parecía bien. Íbamos a hacer una carta y otro, oye, ¿por qué no hacemos un vídeo? Finalmente se hizo un vídeo participando el 95% de las empresas, muy emocional, dándolas gracias por su forma de vivir este momento tan difícil, ¿no? Entonces, fíjate, y creo que es la parte femenina, la parte de agradecimiento, de honra, por construir una empresa como la están construyendo ellos. Pues eso les ha generado una motivación y una... Es decir, que esas dificultades, esas muertes que están viviendo para tener, a costa de renunciar igual a muchas cosas ellos, pero les ha dicho, es decir, este es el equipo de personas que queremos tener. Y bueno, sentir que he sido parte motivadora de esto, creo que tiene que ver con lo que somos, agentes transformadores de la conciencia, ¿no? De la conciencia en el lugar donde estoy, desde el mundo de la empresa, en los negocios y todo eso. Hacen falta empresas con alma, alma masculina y alma femenina, integradas. Esto es pura constelación familiar. El alma tiene las dos polaridades, ya. Sí, es pura constelación familiar. Así es, el alma ya es todo. Darse cuenta, vosotros han hecho una constelación dentro de esta empresa. Porque se hace también para empresas. Sí, sí, sí. Sí, y esto es una cosa, un de los puntos más importantes, dar el honor a aquellos que han creado la empresa. Ostras, fíjate. Sí, esto es ordenar, ordenar la empresa, es el orden dentro de las constelaciones empresariales. ¿Quién está primero? ¿Quién está después? Pues lo primero es la empresa, evidentemente, porque ellos nacieron y luego llegaron los empleados. Y entonces ellos están primeros y nosotros honramos como trabajadores y agradecemos que estemos en ese lugar que ellos crearon y que a mí me permite vivir. Entonces honrarlo y agradecerlo y ponerle ese lugar de primero. De primero. Que gracias a ellos yo como y pago mis facturas. Bueno, gracias a mi trabajo, pero gracias a que ellos crearon esta plataforma donde yo puedo. Entonces ahí esa honra es lo que hace que haya orden. Y ese orden es el que hace que las cosas fluyan. Entonces porque las cosas no fluyen cuando hay desorden. Eso es lo que Helene siempre dice como una fuente. ¿Permite relacionarme con ellos? Claro. A mí me están dejando relacionarme con ellos de tú a tú. O sea, me están permitiendo que yo tenga y que no haya que el rol que el rol nos... Que es más importante el tú a tú que el rol que cada uno desempeña. Aunque sea mi superior jerárquico. Bueno. Claro. Entonces, y bueno. Y después, claro, que todos tienen una identidad. O sea, honra desde la identidad. Honra desde los valores. Es decir, honrar que ellos... Ellos han generado esto con unos valores. Honrar la forma en la que ellos quieren hacer los negocios. Y bueno. Entonces, son muchos aspectos, ¿no? Y que creo que tiene que ver también con este momento de la historia de esta plataforma. Con el tema de que tiene una identidad. Tiene unos valores. Y se quieren hacer las cosas de una determinada manera, ¿no? Entonces, nosotros como colaboradores, también es necesario honrar la forma de que ha sido creado esto, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias. ¿Os parece que vamos a ir cerrando ya? Sí. Creo que ha sido muy bonito y muy potente. Entonces, bueno, vamos a dejar que los demás también saboreen todo esto que hemos construido, que se ha dado en este momento a niveles álmicos entre nosotros tres y que puedan ir generando transformación de consciencia en todas aquellas personas que lo vean. Ojalá y también se mueva en sus almas estos pequeños movimientos donde uno va dando una pequeña vueltecita a cosas y de repente eso genera algo tan grande. Acordaros que en las leyes sistémicas nosotros somos un nudo de la red. Pero esa red, si se mueve un pequeño nudo, transforma toda la red. Entonces, eso es lo que nosotros estamos aportando ahora aquí online. Somos tres pequeños nuditos de una macro red y desde ese pequeño queremos que toda la red cambie y se transforme. Entonces, esa es nuestra aportación y nuestro regalo. Es gratis, lo hacemos con amor y lo hacemos con ilusión para que llegue a muchas personas. Entonces, bueno, si os parece, acabamos con una palabra cada uno. Venga. Adelante. Un feedback. ¿Qué os lleváis? Sincronicidad. Yo quiero terminar. Sí, dime, dime. No, Lucía. Creo que has dicho ya algo, ¿verdad? Mi palabra es sí. Sincronicidad. Vale. Sí, mi palabra es sincronicidad. Gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que, bien, que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, cuando tenemos que estar. Muchas gracias, Luc. Gracias, sí. Adelante, Nacho. Sí, a mí, yo quiero terminar con algo que, antes de empezar esto, me ha venido una frase de los mandamientos que pone honrarás a tu padre y a tu madre. Y dice, ¿para qué? Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Es decir, creo que, creo que esto es lo que ha pasado hoy, ¿no? Es decir, bueno, esto es un mandamiento, pero es algo que, creo que se ha interiorizado en mí. ¿Por qué es tan importante en la vida? Porque, ¿qué beneficios genera a las personas que honran a su padre y a su madre, ascendentes, a jefes? ¿Qué beneficios genera? Pues, genera muchísimos beneficios. Fíjate, es que como nos han dado a veces con palabras que están tan descontextualizadas ya, entonces, decir un mandamiento, yo diría, es que es una consecuencia. Es una consecuencia. Cuando honro, estoy lleno, estoy en mi sitio, hay orden, hay abundancia, fluye la vida. Pero claro, como te lo mandan, te lo mandan. Entonces, nos ha costado a todos a veces un poquito. El contexto. El contexto antiguo era ese y este es el contexto actualizado. El contexto. Es muy importante. Pues, muchísimas gracias, Nacho. Yo me llevo gratitud, me llevo gratitud porque avanzar en este camino y dar pasos en equipo y dar pasos en este momento tan acuariano como lo estamos haciendo es gratificante. Entonces, gracias, gracias, gracias. ¿Hay que dar este programa para que los demás lo disfruten? Gracias, chicos. Sois muy grandes. Gracias. 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 Gracias.